El Centro Social Loja, ubicado en la calle Galápagos, estará recibiendo víveres y vituallas desde este miércoles 20 hasta el 24 de noviembre para trasladarlos hasta la provincia de Loja, esto con el objetivo de ayudar a los damnificados. Los horarios de entrega son de 9 de la mañana a 12 de la tarde y de 2 de la tarde a 5 de la tarde, explicó Enma Takuri, presidenta de la organización. Solicito el apoyo y donaciones que pueden ser motosierras, palas, machetes, artículos no perecibles. Desde este Centro Social también exhortaron a las autoridades a dar con los responsables de los incendios y que paguen por sus acciones. Se calcula que alrededor de 9.000 hectáreas se han perdido. Que estos ya son en realidad incendios provocados y que tienen ya un carácter legal, el cual pues tendrá que investigar fiscalía y buscar los elementos convincentes para encontrar a los responsables. Actualmente existen varios focos que aún han sido controlados, explicó Hugo Parra, jefe del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Quien señaló que el cantón ha enviado un contingente humano para brindar ayuda. Se tuvo que llevar vehículos especiales, tenemos ahí por ejemplo los UTV que son 4x4, vehículos pequeños con los cuales estamos llevando mochilas de agua. Ya que básicamente con las mochilas de agua podemos trabajar de manera más óptima porque tanqueros de agua no suben a esas alturas. Durante el anuncio de esta ayuda se contactó con uno de los bomberos de Santo Domingo, quien detalló una radiografía de cómo se encuentra la parroquia Chántaco, perteneciente al cantón Loja y donde se encuentran interviniendo. Estamos alrededor de 16 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo, más de aproximadamente 14 efectivos tanto del Cuerpo de Bomberos de Chántaco como también una brigada de seis brigadistas y el Cuerpo de Bomberos de Loja. Este 21 de noviembre en la madrugada saldrá el primer camión con frutas, verduras y enseres para la provincia de Loja.